suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro querido barcelona nuestro precisar la puerta sigue muy cabreado tras la derrota en el clásico vamos a por ello pues viene el cabreo de la puerta tras la derrota del clásico ante real madrid el presidente salió muy enfadado del palco de montjuic y estuvo hablando con xavi la confianza en el técnico de momento es absoluta y se espera que el equipo acabe el año enganchado a la liga era el primer clásico en montjuic y al final el resultado salió cruz tras el partido el presidente del barça sal la puerta se mostró visiblemente enfadado por la derrota y exteriorizó en privado su descontento la puerta siente mucho el barça y le dolió caer ante real madrid a pesar de las bajas y de ir por delante en el marcador su enfado fue mayúsculo y así lo expresó al cuerpo técnico al finalizar el encuentro ya la puerta ha venido exteriorizando el deseo de que el barça sea hegemónico en la liga como pasó previo al asalto europeo por ello el club blaugrana lo ha fiado todo al primer equipo con un esfuerzo inversor importante en los dos últimos años completando una plantilla en el que todas las posiciones están dobladas con enorme calidad el barça ha dado un asalto y esperaban que este curso en madrid volviera a sucumbir en la liga en la junta directiva en área deportiva ha habido mucha preocupación por las bajas que se están dando del equipo en europa el barça más o menos ha solventado la situación pero en la liga puede haber complicaciones era importante al menos no perder en el clásico y finalmente jude bellingham dio la vuelta al marcador dejando a los blaugrana a cuatro puntos con un calendario muy exigente por delante hasta finales de este año la confianza de la puerta en xavi a pesar del cabreo de momento sigue por eso por eso le renovó asociando su mandato a la figura del entrenador existe el convencimiento de que con la plantilla al completo el barça debe ser muy superior a sus rivales y ha llegado la hora de demostrarlo de aquí al 31 de diciembre el barça se va a jugar buena parte de sus opciones y la puerta quiere que la plantilla lo dé todo para que el madrid no se escape aparte de la directiva tampoco le gustó la fiesta que ha tenido la plantilla hasta esta tarde tras la derrota en el clásico pero aceptan la gestión teniendo en cuenta que el equipo rindió el curso pasado a un nivel excelso en la liga logrando un campeonato incontestable era un partido importante también a nivel institucional por las tensiones que se viven con el real madrid de la ausencia sobre todo de florentino perece en el palco y el momento era propicio para asestar un golpe de imagen al eterno rival es que es normal es que es normal que nuestro presi esté dolido y enfadado después de hacer el ridículo en el clásico sabéis cuánto dinero lleva gastado el barcelona desde que la porta es presidente casi 400 millones de euros y el esfuerzo que ha hecho la directiva este año doblando todas las posiciones y además con calidad es tremendo han tenido que avalar muchos directivos ya la porta incluido con sus propios bienes para hacerle a xavi esta pedazo de plantilla y el resultado hacer el ridículo contra el eterno rival de real madrid un real madrid que ha jugado de pena de pena un real madrid que tienen un jugador un jugador que es bellingham el único que hay en la plantilla que puede hacer algo importante y te gana y te pinta la cara por tu culpa por no saber gestionar bien por experimentar por hacer unos cambios en la segunda parte que no lo hace ni un entrenador amateur etcétera y encima de todo esto ahora viene xavi y le da dos días de descanso a la plantilla por perder en el clásico o sea cómo no va a estar enfadado nuestro presidente cómo no cómo no lo va a estar es el sentimiento de la mayoría de los culés al menos que seas un palmero de xavi tienes que estar cabreado no lo siguiente tienes que estar enfadado no enfadadísimo y ojo que la porta es bueno sí eh pero no es tonto la porta no tiene ni un pelo de tonto y su paciencia tiene límite que llevamos sin jugar bien desde el partido del betis y en la champions vamos el partido del porto de pena lo hemos ganado de potra sea xavi se tiene que espabilar pero ya se tiene que espabilar pero vamos es que no es que no podemos esperar más no podemos esperar más como está el atlético de madrid y el real madrid pues esta liga si no nos si no nos espabilamos ya se complica y habrá que ver qué pasa en la en la champions después de la fase porque nos ha tocado una fase de grupos facilísima facilísima porque yo estoy seguro que con este vamos con este equipo no mejor dicho con este entrenador con xavi si nos hubiera tocado el grupo del año pasado pues estaríamos en la calle no tengo ninguna duda y habrá que ver quién nos va a tocar en octavos porque es que no veo al equipo no lo veo no veo al equipo tenemos una pedazo de plantilla pero no hay un entrenador que pueda aprovechar al máximo a estos jugadores y la brutal autocrítica de Gundogan nos ha desnudado como equipo es que nos hemos vuelto un equipo perdedor es que desde que se fue Luis Enrique nos hemos vuelto un equipo perdedor y ningún entrenador ha podido cambiar la mentalidad perdedora de este equipo y hay que decir las cosas como son hay que decir la verdad por el bien del Barça hay que defender este escudo y no a Xavi y Xavi de momento no ha podido cambiar la mentalidad del equipo y no me vale el argumento de la liga no me vale ese argumento pobre de que Xavi ganó la liga Valverde ganó dos ligas acaso el Barça dejó de ser un equipo perdedor con el resto de Valverde que ganó dos ligas una copa de rey y una supercopa y ha hecho ridículo monumental contra el Liverpool el partido la peor noche de mi vida la peor noche de mi vida la pasé cuando hemos caído de esa manera tan dolorosa contra el Liverpool acaso Valverde ganando las ligas cambió la mentalidad del equipo pues a mí de verdad que no me digan que Xavi ha ganado la liga y por eso el Barça ha vuelto a ser ganador y que de verdad y que a mí este argumento de verdad es que me cabrea de verdad y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora Arabia acaba con los problemas del Barcelona una fuente deportiva muy importante y cercana al club informa que el Barcelona va a vender el 25% de las acciones del club a un fondo de inversión de Arabia Saudí por un valor de 1.600 millones de euros la misma fuente asegura que el Barça ya tiene tomada al 100% esta decisión y la va a poner a votación en las próximas semanas en una nueva asamblea el club de esta manera quiere emular el modelo de propiedad que existe en el Bayern Múnich el 75% de la propiedad del club bávaro pertenece a los socios mientras que el 25% restante está en manos de Allianz Adidas y Audi sinceramente me parece una brutal solución que va a acabar definitivamente con los problemas económicos que llevamos arrastrando durante años esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos